Se registró una volcadura sobre el kilómetro 61 de la autopista federal Jalapa Cardel sobre el retorno en la localidad de Paso de Varas del municipio de Puente Nacional. Una camioneta Nissan tipo estaquitas con placa de Veracruz se desplazaba sobre el cardil Jalapa Cardel. La unidad resultó como pérdida total al impactarse contra el camellón central del retorno ubicado en la localidad de Paso de Varas. Producto del impacto terminó volcada en repetidas ocasiones quedando sobre el carril contrario a Cardel rumbo a Jalapa. La Cruz Roja Cardel se desplazó al lugar señalado a través de una llamada de auxilio, donde técnicos de urgencias médicas revisaron a dos personas, entre ellas el conductor y un menor de edad. Ambas personas no aceptaron ser trasladadas a algún hospital, decidiendo esperar a sus familiares, mientras que el conductor fue identificado como Tiburcio Rivera Ramírez, quien dijo ser empleado de una empresa de plásticos, donde salió de la capital del estado con destino al puerto de Veracruz, en compañía de su hijo Alexis del Ángel, de 17 años, ambos con domicilio en Jalapa. Policías estatales base Puente Nacional aseguraron el área, mientras que personal de protección civil abanderó el lugar. Posteriormente, el conductor se resintió de las lesiones del cuello y otras lesiones, por lo que fue trasladado por socorristas de bomberos de Cardel a un hospital en Cardel. Policía Federal se encargó del peritaje correspondiente y personal de Grúas Cardel trasladó al corralón la camioneta. Para Abacón, Miguel Ángel Peña.